Luego de la publicación del periódico digital El Faro, en donde revelan supuestas evidencias de funcionarios del actual gobierno reuniéndose con grupos de pandillas, diferentes reacciones han surgido respecto al tema. Para el caso, el presidente de la República, Nayib Bukele, desestimó la investigación del periódico digital y dijo que dentro de un mes volverán a sacar el mismo refrito y volverán a pedir reacción del gobierno. Sus propios ataques son contradictorios entre sí y nunca presentan pruebas de nada. Ya si alguien les quiere creer aún sabiendo todos para quién trabajan, pues adelante, escribió el mandatario a través de sus redes sociales. También el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, criticó fuertemente la investigación periodística que surge de una indagación fiscal cuando el Ministerio Público era administrado por el exfiscal general Raúl Melara. A ver, la verdad que yo creo que el pueblo salvadoreño y todos ustedes, amigos de la prensa, son testigos de los resultados que se tienen en el tema de seguridad. Todas las cosas que se han hecho a partir de este gobierno de junio del 2019 son resultados que nunca antes se han visto. Obviamente hay medios y hay todavía grupos acá de poder que no logran entender y no logran aceptar de que este gobierno esté teniendo resultados positivos. Dicen que parte de la investigación tienen audios, testimonios... ¿Una investigación de dónde? De la Fiscalía. Ah, o sea que ellos tienen adentro de la Fiscalía, pueden sacar las cosas de una investigación tan seria como esa. O sea, hay que preguntarles a ellos, deberían de ustedes, también como prensa, irlos a entrevistar a ellos y decirles, miren y ustedes, ustedes están adentro de la Fiscalía para tener todas las pruebas de un caso en investigación, porque eso es lo que deberían hacer. O tienen contactos con los fiscales y los fiscales les pasan las cosas, o sea, eso no sé en qué podría rayar, la verdad, habría que verlo. Pero, en fin, si tienen algo, que vayan a las instancias. ¿Y cuál es el problema? También el diputado de Ghana, Romeo Auerbach, restó importancia al reportaje de El Faro y dijo que la Fiscalía General de la República será la que determine si existe algún delito para ser investigado, y desvirtuó las pruebas que pueden observarse en la publicación del medio digital. Bueno, realmente la investigación proviene de un periódico que ya sabemos más o menos que le ha dado a esto varias veces, cada vez que como que se cae algún tema que no le gusta vuelve, es jaro con el tema de pacto con las pandillas. Yo veo varias señales, la primera señal es que yo no veo pacto con las pandillas, así como tienen a las pandillas ahora que las, ¿se acuerdan ustedes? Las mezclaron, se les ha puesto a veces un tratamiento que no se entiende, a veces decían que estaban siendo bien injusto con los bandilleros, porque les estaban dando un trato donde no los dejaban tomar el sol y varias cosas. Entonces, yo no creo que eso sea así, y he visto que dicen que unos encastuchados que han entrado ahí son personas específicas, y realmente pues a esos no se les ve el rostro. Y he visto una foto, varias de la mañana, donde la Secretaría de Comunicaciones ya había subido esas unas fotos, cuando estaban ellos chequeando que no hubiera señal de internet, como que han agarrado también en estas fotos. Ahora, realmente yo creo que la ciudadanía es la que le toca decidir si cree o no cree, y mucho menos en este periodo de El Faro, que sabemos que tienen derechos, pero claramente son antijuriernos. Entonces, creo yo que lo importante es quién crea y quién no crea. Según se puede leer en el reportaje de El Faro, la investigación fiscal denominada Catedral logró documentar con fotografías, escuchas telefónicas, seguimientos a funcionarios y otros archivos al actual director general de centros penales, algo que tanto el presidente de la Asamblea como el diputado de Ghana desestimaron, al asegurar que solo la Fiscalía General de la República puede revelar ese tipo de indagaciones. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.